¡Suscríbete al canal! 1. Nueva mensaje 2. Y no te busques adultos 3. Voy a dar una ventana 2. Mija un PC 2. Toca a, a un vereador 3. Y no te busques 3. No vamos cafés 3. Puedes apretar la cuerpo 3. Usar la persona agua 2. Vale a esta z08 3. Mmm 5. Verás Empezarlo del pocía 4. o algo. En cualquier caso, el último Penguin interfería con el sistema. Es un concepto que pensaba que era muy difícil leerlo, y ahora que no se puede, o sea, está peor. ¿Se acuerdan a mover? Creo que decía algo de que había un hombre malo, que mataba a niños. Creo que están refiriendo al tercer Penguin que todavía funciona, o, bueno, probablemente no se sabe nada desde la asesina. Pero sí, definitivamente no dejaré a él en la asesina, sus presentes solo probablemente destruirán a ellos. No, eso va a pasar por ahora. Estaré seguro de dejar un nuevo juego en la asesina. En el original, estas máquinas arcade, ¿vale? No se leían los nombres. Y... bueno, y... Hostia, Chester. Y en el Final Fantasy 3 aparecen minijuegos, ¿vale? Que son estos de aquí, que ahora en el remaster los ha vuelto a incluir. Y estoy aquí hablando, pero no me entero de si... Tranquilo, yo ya no me eliminaría las cámaras, yo estaría así, derecha e izquierda. Esperando ahí. Sí, a ver. Por Scandia, que sí. No, es Cindy. Bueno, y este juego es lo mismo que el Final Fantasy 1, ¿vale? Solo que he mejorado. Y tiene una noche extra. Emil Manco añadió una cuarta estrella al remasterizado. Joder, yo no sé si voy a poder, pero lo voy a intentar. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa? Yo tenía un ratón, que yo podía subirle la velocidad del cursor y como que se me hacía más fácil. Claro. Ahora es que está un poco en la mierda. Mierda, no está aquí. Jester. ¡Eh, Penguin! ¿Penguin también viene esta noche? Penguin también viene. No. ¿Qué pasa? Suscrimer tiene que ser super kawaii. No entiendo nada. Básicamente, si no sabéis, Penguin no tiene screamer, no tiene jumpscare. Hace como el papel de Balloon Boy. Nos jode el sistema. O sea, para que no podamos abrir puertas o algo así. Es como que Penguin, si se mete debajo de la mesa y abre y cierra puertas a su antojo. Es que es mamón. Es muy cabrón. Es como Balloon Boy. Es un de kawaii, la verdad. Jester. Vale. Creo que ya... No, espera. No, es que en este juego, en el remasterizado, son más cabrones. Son más rápidos. Ahora ahí está Cindy. Oh. Precioso. Me encantan los baños, ¿vale? Que son... El baño de hombres con el dibujo de Candy y el de mujeres de Cindy. No, el arte visual está muy bien. Pienso que tendremos que... No sé, algún tutorial, pero me encantaría. Hacer una especie de remake del vídeo de creando la máscara de Enar, que os lo dejaré aquí abajo en la descripción. Eh... Y hacer alguna máscara de Candy. O de... O de Fibinix. Yo creo que podríamos. Al menos lo de Freddy, sé que no es tan... Tiene mucho cartón y mucha pintura. No, no lo he visto. No, no lo he visto. Te salvo la puta vida, coño. Candy, tío. ¿Qué haces ahí? Eh, easter egg. Vale. Este easter egg no sé por qué ha añadido a mi maco, ¿vale? Es muy raro. Un vaso con ojos. En la hostia. Te has visto las curiosidades. He investigado. Vale. Vale. Vale, son las 3. 67%. Vamos muy bien. Y Blank. Falta Blank. Blank vendrá en la tercera noche. Creo que es mi favorito de todos los juegos. Sí. O Candy, no sé. Pero Blank me parece un diseño muy original. Sí, de hecho Blank creo que es el favorito de la comunidad. Y también el mío. Junto con Rat. Creo que son los mejores animatrónicos que ha existido. Vamos a ver. En el universo de Fatmates. Me gusta que volvamos a las raíces del canal original. A subir terror. Y eh... Five Nights, básicamente. Esta vez no terror parodia porque al final lo que hacíamos era un terror de parodia. Y poco a poco fue escalando a otra cosa. Me parece como que aunque el demoniaco en la primera parte esa mierda era real. No fue preparada. Obvio que el segundo sí porque posee nada más colegio. Pero me encanta porque Five Nights. Lo de Konsunabi. Que me parece una serie bastante buena. Me gusta. Y próximamente Mario. Vamos a subir Mario Bros. Mario Bros. y Sonic de la existencia. Mario Bros. de Wii U. Junto con el Mario... Super Luigi... Super Luigi Bros. no? Super Luigi U. Super Luigi U. Super Luigi U. Vale. No viene nadie, tío. A ver. A ver. Quien viene antes. Candy... Yo voto que hay Candy. El mono, el mono, claramente. Seguro que viene Candy. Está clarísimo. Yo que viene el mono y te come la p***. Eh, hostia, pues no. Cindy y Chester. Back. Toma, el mono antes. No, ha venido. Ha venido otro. Antes que Candy. Vale. Eh, ya se las cinco. Ya. Está pasadísimo. Hostia, 56% y llevamos ya las cinco AM. Eso es... Que hacemos unos cracks. No, la verdad es que sí. Es que Candy... Candy y nosotros somos unos cracks. Tú, tú te vas a hacer el... El Dues Knight a Rachel y todos. Bob pues. Que creamos que será bastante difícil. Este hombre en su ordenador tiene... Doscientos mil Fakings. De Five Nights at Freddy's. Doscientos mil. Más los juegos originales. Todos pasados al cien por cien. Joder, al cien por cien. Yo, yo, yo flipando, ¿sabes? Bueno, tampoco. Yo de hecho, de los Five Nights at Freddy's que... Que he descargado, ¿vale? El único que no me he pasado ha sido el... Bien. El dos. El dos no me lo he pasado al cien por cien. Pero los fanmates... Si que me los he pasado casi todos. O porque los ha... Eh... Casi todos. Porque... O los he abandonado... O no... O no me ha dado gana de... De seguir, la verdad. Porque me corría. Pues el dos aviones siempre que entraba... O para... Si empezaban... O para... O para... Vale. Se oye como... Unos niños. Una máquina. Esto creo que es... El hombre... Hay un hombre... El hombre malo, ¿vale? Que está matando a los niños. O sea... El hombre pasa... A los niños por una máquina... Y... Nos dieron a entender que... La inscripción... Para ver... A lo mejor va a hacer que... Que esto sea canon... Pero en diferentes universos... O multiversos... Me haré muy bien la verdad... Y... Esta sería... Bueno... No se circulen aptos... Pero a lo mejor son versiones... Vale... ¿Y ahora qué sigue? Bueno pues... Vamos a continuar... Pero bueno pues... Nos vemos en el siguiente vídeo... Adiós...